Ay mi madre, recojan todo, ahí viene este tipo mano y así dicen que yo soy el jodón No me dejo la de mito, mito, mito No, 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 muchachos, garganta suave No me dejo la de mito, mito, mito Ay mi gener vecao burlao con una tipa chata Encontra la bebida que ese tigere no gasta No dejes que llegue a tu mesa, metiste las patas Encontra la bebida que ese tigere no gasta No gasta, no gasta Encontra la bebida que ese tigere no gasta No gasta, no gasta Encontra la bebida que ese tigere no gasta No me dejo la de mito, tampoco con la de salva Que ya se arrasca la barba y ni mi mujer se salva No me dejo la de mito, tampoco con la de salva Que ya se arrasca la barba y ni mi mujer se salva Es que no gasta Metiste la pata Quítale el romo del lao Tú no ves que es el becao Hay bien el becao burlao con una tipa chata Encontra la bebida que ese tigere no gasta No dejes que llegue a tu mesa, metiste la pata Encontra la bebida que ese tigere no gasta No gasta, no gasta Encontra la bebida que ese tigere no gasta No gasta, no gasta Encontra la bebida que ese tigere no gasta Dale mambo Nico, clínico Yo soy el modón rico janto El mismo vaso y la garganta está igualita Haciendo paquete y con su loca sequecita Míralo ahí, se está robando la velita El que más critica es el que más pellica Bellicaro, 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 bellicaro Es que no gasta Bellicaro, 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 bellicaro Metiste la pata Bellicaro, 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 bellicaro Quítale el romo del lao Bellicaro, 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 bellicaro Tú no ves que es el becao Hay bien el becao burlao con una tipa chata Encontra la bebida que ese tigere no gasta No dejes que llegue a tu mesa, metiste la pata Encontra la bebida que ese tigere no gasta No gasta, no gasta Encontra la bebida que ese tigere no gasta No gasta, no gasta Encontra la bebida que ese tigere no gasta No me dejes con la de mito Es que no gata, metiste la pata No me dejo la de mi, quítale el romo del lado Tú no ves que es el becao Hay bien el becao burlao con una tipa chata Encontrar la bebida que ese tigere no gata No dejes que llegue a tu mesa, metiste la pata Encontrar la bebida que ese tigere no gata No gata, no gata Encontrar la bebida que ese tigere no gata No gata, no gata Encontrar la bebida que ese tigere no gata No me dejo la de mi, quítale el romo del lado No me dejo la de mi, quítale el romo del lado Clínico Yo soy el jodón recojanto Kim punto con la reunión urbana H.A.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R ¡Suscríbete al canal!